Amables televidentes, nos encontramos en las afueras del hospital León Becerra, en donde hemos apreciado que actualmente el sector específicamente de emergencias se ha convertido literalmente en un mercadillo. Observamos que hay un sinnúmero de comerciantes que están apostados justamente en este sector, que es el área de emergencias. Vamos a tratar de dialogar con ellos y así mismo con una autoridad que nos indique por qué ellos se encuentran en este sector ubicado. Tal vez cuentan con los permisos necesarios, tal vez es el lugar que han sido enviados por parte de autoridades. Eso lo vamos a descubrir en unos momentos. Mientras tanto, vamos a estar observando. Vamos a conversar acá con una de las comerciantes. Buenos días, amiga. Me ayuda, por favor, con su nombre. Blanche. Me podría decir, pues usted, ¿desde cuándo se encuentra laborando justamente en este sector? Ya tengo más de siete añitos. Siete años. Específicamente aquí en las afueras del hospital. Sí. Bueno, y usted como comerciante, ¿cómo se siente? ¿Usted cree que debería de haber un lugar idóneo para todos los comerciantes? Claro, por supuesto. Imagínese si nos hicieran unos, como se dicen, como tienen en Guayaquil, ¿no? Unos establecimientos ya cubículos como para poder vender cada persona porque de verdad no hay trabajo. Entonces, de esta manera nosotros podemos, al menos yo soy madre soltera y tengo que sacar adelante a mi hijo. Tal vez ustedes, como comerciantes, han conversado con las autoridades del hospital o autoridades municipales para que esto sea factible. Bueno, todavía no hemos conversado con los directivos del hospital, pero con los municipales o con los directivos del municipio dijeron que sí nos iban a hacer, pero la verdad es que todavía no hacen nada. Bueno, también observamos que día a día se van aumentando los comerciantes en este sector. ¿Eso de qué forma los afecta a ustedes quienes ya tienen algún tiempo? Eso, exactamente. Nos afectan mucho porque ellos vienen, se estacionan y en cambio uno tiene ya su permiso y tiene que trabajar para poder pagar el permiso que uno tiene. En cambio ellos vienen, se ponen y ya es todo. Perfecto. Tal vez hay personas que piensan que comerciantes informales simplemente buscan una esquina y ya está, sino que usted me está diciendo que cuentan con un permiso para estar acá. Exactamente, exactamente. Ya tenemos un permiso, pagamos los impuestos y las personas vienen, se colocan y ellos se quedan ahí mientras nos perjudican a nosotros porque ellos se quedan y no pagan nada. ¿Cuál sería el pedido a las autoridades? Ah, bueno, que nos hagan los cubículos esos que dicen para poder nosotros tener un lugar donde trabajar, donde establecernos para que nadie nos esté molestando y las personas que no vengan a vender otros aquí. Sí. Bueno, ese es el pedido específicamente para las autoridades. Exactamente, ese es el pedido para las autoridades. ¿Ustedes como comerciantes si tienen sus ventas al día? ¿Ustedes si venden, si tienen la clientela? Por supuesto, clientela, mantenemos todo, o sea, todo lo mantenemos limpio, tenemos, si usted ve, todo limpio, nada sucio, tenemos nuestros tachos de basura, absolutamente todo. Bien, entonces, eso es lo que conversamos con uno de los comerciantes, acá nos encontramos con un ciudadano, buenos días, por favor, ¿me puede ayudar con su nombre? David Ayala. Bueno, ¿usted qué opina respecto a que cada día se observan más comerciantes en las afueras de emergencias? Ya veo que hay más comerciantes porque justamente ya no hay muchos sitios donde trabajar, especialmente lo que es los ingenieros, abogados, doctores, médicos, médicos mismos incluso. Y entonces la necesidad de que la gente busque un sustento hace que busquen la forma de vender. Pero la verdad que debe ser de una forma adecuada, buscando un lugar seguro donde no obstruya el paso de las personas y de los enfermos es que más se necesita porque el enfermo es llevado por otras personas y necesitan el espacio adecuado. Si bien es cierto, no se prohíbe el derecho a trabajar, pero de pronto como ciudadano se pide un mayor orden. Eso es lo que se estaba diciendo anteriormente en otra entrevista, que se necesita que aquí esté perennemente un vigilante, por ejemplo. Porque también vemos que los carros salen, entran, así mismo personas, se cruzan inadecuadamente, se paran justamente en la calle, puede venir un vehículo de emergencia o qué sé yo, cualquier persona y tener un accidente. Entonces se necesita de esas personas. Los vigilantes están haciendo matías por otros lugares, pues también envíen por acá personal a que permanezcan acá a hacer la labor adecuada de controlar el orden. Miren ahí cómo está, justamente, miren, carro, vehículo, moto, vendedor y todo. O sea, que trabajen correctamente porque a nadie se le prohíbe el derecho a trabajar, pero de una forma que no obstruya la labor de otro. Perfecto, muchísimas gracias. Pues esas fueron las expresiones de uno de los ciudadanos que también está pendiente sobre esta situación respecto a los comerciantes. Y bueno, pues acá estamos justamente ya en el ingreso de emergencias. Este es el informe que yo les traigo, donde la ciudadanía pues también se muestra un poco preocupada sobre los comerciantes informales que están en las afueras de este lugar. Este es el informe que les traigo, informó a Tele Milagro, Ana Karen Acosta.